Hola gente fiel Hola gente fiel Herrera, mi nombre es Luis Vicente y el día de hoy vamos a hablar de cosas divertidas sobre autos El día de hoy vamos a grabar un 0 a 100 a este personaje de acá, nunca lo había hecho, esta vez si lo quiero hacer, les quiero compartir a ustedes cuánto se podría demorar este carro de 0 a 100 Hay que tener varias cosas en cuenta para la gente que son de otros países o de otras ciudades Aquí estamos grabando a 2.600 metros de altura, por lo tanto hay menos oxígeno para que los carros hagan mejor su mezcla de gasolina Un carro a 2.600 metros de altura más o menos pierde unos 25 o 30 caballos de fuerza por la altura porque hay menos oxígeno Entonces por ese motivo un carro atmosférico sobre todo, aquí a esta altura se va a demorar muchísimo más Ejemplo, un Mazda 3 Skyactiv se va a demorar más o menos unos 8.5, 8.8 segundos de 0 a 100 al nivel del mar Pues según lo que promete la marca, ¿no? En cambio aquí a esta altura un Mazda 3 más o menos según una página también de carros, unos youtubers, también unos compañeros Se demora 14.1 segundos o 14.2, no recuerdo bien Igual yo les voy a dejar el dato de otros carros parecidos a este, cuántos se demoran a esta altura pues para que tengan eso en cuenta Otra cosa además que le jueguen contra los carros a esta altura y en este país y en esta ciudad Es que el octanaje de la gasolina es muy bajito Así que como está bajito también el carro va a perder unos 3, 4 caballos de fuerza adicionales a los que ya perdió Por ende, por eso es que un Mazda 3 se demora, en vez de demorarse poco menos de 9 segundos de 0 a 100 Se demora 14.1 segundos o 14.2 Entonces este carro pues espero que también esté sobre los 14 o los 15 segundos de 0 a 100 Eso es lo que yo espero, vamos a ver La verdad he quedado totalmente sorprendido El carro se demora menos de 14 segundos Está sobre los 13, o sea que realmente he quedado sorprendido Que ha quedado el carro por encima de autos como el Mazda 3, 2 litros Skyactiv Del Hyundai i35, del Hyundai i25, del Renault Sandero 9 2020 Del Ford Fiesta Así que bueno, pues realmente he quedado bastante sorprendido Si les gustó este video regálenme un like Si quedaron sorprendidos también con el tiempo del Nissan Zuru También regálenme un like Y bueno, no olviden suscribirse Compartir este excelente video Nos vemos en un próximo video Chao Y recuerden que no importa el carro que ustedes tengan Lo importante es que ustedes lo vivan y lo disfruten A su modo, como a ustedes les gusta Lo importante es uno ser feliz con lo que uno tiene Chao 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 ¡Suscríbete!